Es habitual que el conductor de la excavadora o cargadora de ruedas indique la posición de carga colocando la cuchara justo sobre el punto en el que debe posicionarse el dumper. Asegúrese de que ve el equipo de carga en los espejos retrovisores y acérquese a él en marcha atrás y en línea recta. La posición de carga más eficiente es desde atrás con una excavadora o desde la lateral con una cargadora de ruedas. Los dumperes articulados Volvo están equipados con un freno patentado de carga y descarga para mejorar la conducción y la seguridad. Cuando coloque el dumper articulado en posición para cargar, detenga el vehículo. Presione el botón del freno de carga y descarga para aplicar los frenos y cambiar la transmisión a punto muerto de manera automática. El operador del equipo de carguillo tocará la bocina cuando la tolva esté llena. En las máquinas que disponen de un sistema de pesaje a bordo, la carga puede controlarse por medio de la pantalla con tronic y de las luces exteriores. La luz ámbar se enciende cuando la máquina está parcialmente cargada. La luz verde indica una carga correcta. Y la luz roja indica sobrecarga. La sobrecarga reduce la estabilidad de la máquina, la seguridad, el rendimiento general y la vida útil de los componentes. Además, aumenta el consumo de combustible. Recuerde que el operador de la máquina tiene la responsabilidad de evitar la sobrecarga. Asegúrese de que ningún material pueda caer durante el transporte. Después de cargar, seleccione una marcha y el freno de carga y descarga se desconectará automáticamente, lo que desactivará los frenos. Coloque la máquina tan recta y horizontal como sea posible para cargar. Coloque la máquina debajo de la cuchara del equipo de carguillo. Para ahorrar tiempo, utilice el freno de carga y descarga. El operador del dumper articulado es el responsable de la carga. Asegúrese de que el dumper no esté sobrecargado y de que no pueda caer ningún material durante el transporte.